Una vez que hemos terminado la primera etapa del proyecto del gráfico de barras con su línea de promedio de la población de los países nos vamos a la segunda parte del proyecto, ¿ok? ¿Qué nos pide? Nos pide un gráfico de pastel donde estén los países con el porcentaje de la población filtrado por años, ¿ok? Entonces nos vamos a Power BI, a la consola gráfica y tenemos ya el gráfico realizado en barras ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un segundo, una segunda tabla, ¿sí? Una segunda página y yo me voy a ahorrar, vamos a ver si me ahorro un poco de tiempo copiando este mismo gráfico acá ¿Qué es lo que hago? Voy a poner aquí población, pongo el título y le pongo botón derecho y le pongo duplicar, ¿sí? Duplicar y le vamos aquí a poner por países, países, ¿ok? Bien Entonces escojo el mismo gráfico, ¿sí? Escojo el mismo gráfico Y me voy a los valores, me voy a los valores Bien, me voy a los valores Y está escogido población Si quiero la población, pero ya no quiero años, sino que quiero país, ¿sí? Y ahora no quiero... Quiero por país, pero en un gráfico de pastel Que está aquí Si tú te das cuenta ¿Sí? Aquí está el gráfico de pastel Bien Hacemos clic Y hemos transformado nuestro gráfico que estaba de barras Ahora a pastel Tenemos la población mundial por países Y tenemos millones y en porcentaje Quiere que aparezca, si no me equivoco El nombre del país El nombre del país Vamos a hacer ese cambio Escogemos el gráfico Nos vamos a Al rodillo Recuerda que el rodillo Tiene esta forma de Como que vamos a pintar A decorar el gráfico ¿Ok? Nos vamos a data Data labels Detail labels A ver, aquí estamos Ajá, aquí estamos Detail labels Para que lo veas bien Dice Detail labels Y vamos a escoger Uno que diga Categoría y porcentaje Data value No Categoría y porcentaje Queremos que salga el país Y el porcentaje ¿Ok? Ahí tenemos Listo También tenemos Ya está El tamaño Cambiemos el tamaño ¿Te parece un poquito más grande? Para que se visualice mejor Dice 12 Le vamos a ampliar a un 13 14 Listo ¿Ok? Ahí hemos terminado Esa parte también Este Vamos a filtrarlo No por No por país Sino por año Quito País Y selecciono Años Mire que me ahorro Mucho tiempo Ya no tengo que estar cambiando Tipo de letra Lo que me ayudó mucho El copiar La tabla anterior Ahora para hacer La gráfica por países El título le voy a poner por países Población mundial por países Escojo el gráfico Me voy a Al rodillo Me voy a título Me pasé Sí Aquí dice título Fíjate Título ¿Ok? Y aquí le voy a poner Países ¿Bien? Sí Y le pongo Enter Y tenemos el título Cambiado Países ¿Ok? Y así hemos terminado La segunda etapa Del proyecto De la población De la población De Estados Unidos Canadá Francia Alemania Y México Tenemos el gráfico De barras Con su línea promedio Filtros por países Y tenemos el gráfico De pastel Por países Y podemos filtrarlo Por años De la población 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 De la población